El Consejo de Beidupar citó a las sectoriales de obra y gobierno municipal para que rindieran un informe detallado sobre el diagnóstico del espacio público, asimismo para que expusieran cuáles son las estrategias diseñadas por la Administración Municipal para crear y recuperar el mismo. Lo que tanto anhela la ciudadanía es que exista más formalidad y no que los vendedores ambulantes estén dueños del espacio público, que es un espacio que es de toda la ciudadanía y del municipio. Entonces, referente a este debate de control político, de espacio público, lo que buscamos es que tengan los instrumentos el Secretario de Gobierno para poder contrarrestar todos esos vendedores ambulantes que no tienen los derechos que está estipulado en la sentencia de la Corte Constitucional, que hace referencia a que cuando tienen una causa legítima puedan estar aquí. Veamos el caso del parque de la provincia, donde ya está totalmente ocupado por los vendedores ambulantes. Entonces, hay que ponerle más orden a la ciudad, porque los afectados son los que generan empleo, los que le pagan a los trabajadores los salarios mínimos, los que le pagan la seguridad. Por eso queremos poder ayudar a que Valledupar se convierta en una ciudad donde la ciudadanía respete los espacios públicos.